Hueso pinche de madre, wey ¿Por qué son así, wey? ¿Yo qué deciste, wey? Vamos a ver otra vez el mensaje, wey Me caga de risa ver el mensaje, wey A ver... Go fuck your dead granny, you fat coon Oh yeah, your mommy's a fat fuck Que mamada, wey A ver, ¿quién está aquí? Hueso de puta madre, viene otra vez, wey Bájate, bájate aquí Ay, le puto Que una hamburguesa Mata al rojito, mata al rojito Mata al rojito Mata al rojito Eh, 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 no vengas a hacerme la de pedo, culero Vamos a perseguir ese pendejo, qué taxista, mofaco Vamos pa' acá, culero Adiós, copyright, pero tengo que perseguir ese pendejo Uh, 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 uh Vamos a ver culero Vamos mi verga con tu pinche taxi Pendejo, eh Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Mami, wey, con pistola no voy a hacer ni verga Ay Hijo de tu puta Ay, wey, ya cambiamos No mames, no mames Este pendejo estoy, wey Volvó otro helicóptero, wey No, ya, helicóptero ya no, ya es fácil Merga, wey, ¿por qué me siguen los policías, wey? Y, emotiquito Me caga el pinche de rap de los GTA 4, wey Es el único que me caga de GTA 4, wey, los de rap, wey Perfecto Bravo, Fergio, lo aplicaste con madre, wey Bravo, campeón Ahí está Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a ver qué va a salir Go fuck your fuck gunning, you motherfucker, Mr. Shit Motherfucker Eh, pinches putos, ven la verga Ahí va un pinche verdecito, vamos a chocarlo, vamos a chocarlo, vamos a chocarlo ¡Hurle, puto! Eh, 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 bájale, bájale de huevos Bájale de huevos ¡Ay, me quedé sin armas! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Y ahí viene un pinche helicóptero por mí ¡Hurle, puto! Lo mataron Y ahí viene también por mí, hijo de puto Prepararse a volar, wey Ahí está Yo tengo un botiquín, yo tengo un botiquín en la esquina, wey Un botiquín en la esquina No mames, wey Y otro pinche helicóptero, hijo de su puta madre ¡Viene, viene, 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 hijo de puto, nooo! What? What the fuck? Uh, what the fuck Me veo chingo de impulso, wey Pero bueno, aquí está el botiquín, wey, corto ¿Se le da el culero? No mal, el pinche carro está bien culero, wey Están capaces, el culero, de ganarme el botiquín, wey Están capaces ¡Vámonos! Eh, magia de sirena Ahí viene otra vez, hijo de su puta madre Fíjate culero Agarra un pinche helicóptero, esto es un malo, wey Hola, wey, pinche batalla campana Fíjense como vuelo, fíjense como vuelo El Black Freak, Black Freak, Mopop No sé si llame así, pero apérenlo, a ver Uh! Pinche Tony Hawk se queda pendejo, wey Otra vez este cabrón, wey Ya parale, hijo de su puta madre, wey Órale, con pinche mierda, wey Subete, 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 subete Corto, 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 corto ¡Vámonos! No sé si con tu puta madre Ya te quedas sin pinche Ahí está Creo que es muy bueno, culero Este puto cree que se va a agarrar un pinche helicóptero, wey Mi huevo, wey Voy a agarrar un pinche helicóptero, wey No me voy a agarrar helicópteros, wey La perla A ver pinche Roush, cara de papá Mira, wey, el otro salta Es una pendejito, wey Pero va a agarrar un helicóptero, wey Todos van a agarrar helicóptero para ti, pinche Perkyo Así es Como este pendejo ¡Vale! ¡Vale, culero! Perkyo detonado a Hardcore Shock Por pinche mierda, wey Vamos a matar en la ciudad, wey Tengo que matar vatos a la ciudad, wey Tengo que hacer el helicóptero El helicóptero del aeropuerto, wey En la ciudad debe haber más pendejines, wey Pero acá está el rojo, wey El rojo que matamos a la tira, wey Este hijo de su puta madre, wey Está en el Burger Show, wey El culero, wey Está en el Burger King, wey Sal, puto, sal Tengo una mira, mafaco Víralo, víralo, víralo Ahí va en el pinche Brista, wey ¿Vale? No lo maté, wey ¡Ah! Se cayó ¡Hijo de puta! ¡Buenito matarlo, wey! ¡Buenito matarlo, wey! ¡Buenito matarlo, wey! ¡Buenito matarlo, wey! ¡Me empieza a perse- Se va a poner abajo del puente, wey, bien puto, wey Lo que onda es que sea un pinche piloto este No se me ocupe, wey, ya no voy por ti, voy por este pendejo ahora Te salvaste Pues, qué tal madre, wey, este pendejo No puedo, no puedo, no puedo Ven, culo, no te voy a hacer nada, me Ven, culo, 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 culo Eh, 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 pa' donde Uy, en de la moto, wey, en de la moto Soy feliz, wey, si lo tumbo, soy feliz, wey Soy feliz, wey, si lo tumbo, wey, chile, wey A huevo Perpio atomizado Papá Uy, fuck me LOL El rojo, wey, aquí está el hijo de su puta madre, el rojo Con esto es un botiquín, wey, no tengo vida No habrá botiquín, wey, acá hay uno Sí puede aterrizarme aquí, ¿no? No, hombre, wey, cuando puta No, hombre, sí, wey, yo soy cabrón No, vale, acá hay otro Wey, no se ve nada, wey, está súper oscuro Un pinche botiquín, mofaco Puta madre No, mami, wey, sí se recuperó, wey No, mami, wey, sí se recuperó, wey, sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal!